Un cordial saludo, le damos la bienvenida a Mundo 2020, el programa de análisis de Cubavisión Internacional. En 1950, el matemático Alan Turing se hizo la siguiente pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Bueno, la inteligencia artificial pretende responder afirmativamente a la pregunta de Turing. Es decir, que el objetivo de la inteligencia artificial es replicar o simular la inteligencia natural de los seres humanos en las máquinas. Y más allá del evidente desarrollo científico que significan las tecnologías de la IA, se discute sobre los desafíos que deben sortear para quedar bien paradas ante la humanidad, entre ellos el tema de la ética y la responsabilidad a la hora de ser empleadas. Y es que mientras avanzan en autonomía, surgen también preocupaciones sobre su impacto social, por lo que resulta crucial abordar cuestiones éticas relacionadas con la privacidad, la discriminación algorítmica y la toma de decisiones justas. Hoy recibimos en Mundo 2020 al doctor en Ciencias Técnicas, Pedro Piñero, del Grupo Multidisciplinario Nacional de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible. Quédese con nosotros. ¿Cómo estás, profesor? Un gusto, muy bien. Un gusto tenerlo aquí en Mundo 2020. Y para hablar de Inteligencia Artificial, un tema muy, muy novedoso. Además, creo que novedoso incluso para el programa. Sin temor a equivocarme y los televidentes me pueden corregir, creo que es la primera vez que Mundo 2020 se adentra en la Inteligencia Artificial. Yo mismo, que me confieso un apasionado de las nuevas tecnologías, me gustaría saber muchísimo más sobre el tema. Y creo que podemos acercarnos acá a esas dudas, a esas reflexiones que hay en torno a la IA. Entonces, me gustaría comenzar un poco hablando de cómo usted llegó a la Inteligencia Artificial. ¿Me puede hacer un poco de historia personal, pero para que la gente sepa que también, de alguna manera, es una disciplina que está presente en los currículos de las universidades y de las escuelas? Sí, bueno, realmente, Inteligencia Artificial en Cuba, se enseña en los programas de las carreras de computación desde el Plan B. Eso es desde los años 1980, 1981 hacia adelante. Desde entonces está presente en los planes de estudio. Sí, desde entonces está presente en los planes de estudio de las carreras de, en aquel momento se llamaba cibernética, matemática, informática. La que estaba más vinculada a la computación. Automática, también ha enseñado siempre Inteligencia Artificial. Y en general, las universidades, desde esas épocas tempranas, han realizado investigaciones de Inteligencia Artificial. Yo estudié en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, donde había un grupo fuerte de Inteligencia Artificial. Y entonces, de ahí viene el crecimiento en esta área temática. Desde los años 1995, aproximadamente. Entonces, digamos que la Universidad de las Villas es una de las escuelas de avanzada en el tema de la Inteligencia Artificial. Sí. Afortunadamente, en nuestro país se estudian carreras de computación en todas las universidades. Y eso es positivo para el desarrollo de las nuevas tecnologías y en el caso también de la Inteligencia Artificial. Pero, por supuesto, las universidades que tienen mucho más tiempo en estas temáticas, la Universidad Central de las Villas, la Universidad de La Habana, la Universidad Tecnológica de La Habana, la CUJAE, la UCI, la Universidad de Oriente, son de las universidades que tienen mayor reconocimiento. La Universidad de Camagüey tiene mayor reconocimiento en el tema. Bueno, sobre Inteligencia Artificial y Cuba vamos a estar, de alguna manera, dialogando más adelante porque me interesa hablar sobre ello. Pero vamos a comenzar haciendo un poco de historia. Y me voy a basar en unos datos que encontré en Our World in Data, que dice que de 2017 a 2021 se triplicó el gasto de inversión global en Inteligencia Artificial. Y bueno, la Inteligencia Artificial realmente es una tecnología que lleva aplicándose muchísimo más tiempo, como ya usted me comentaba de alguna forma. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución de la IA? ¿Y por qué tal vez ese salto que ha dado en los últimos tiempos? Me gustaría también que me comentaran acerca de las oportunidades, porque hay un debate muy serio en torno a ese tema, las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial para la humanidad. Bueno, básicamente, como le comentaba, la Inteligencia Artificial surge de mucho antes. Y como todos los procesos de la sociedad, tienen procesos naturales de evolución y crecimiento. Uno de ellos es, por ejemplo, que cuando surge la Inteligencia Artificial, no estaban dadas todas las condiciones tecnológicas, en lo que se llama comúnmente el hardware, para el desarrollo de todos los algoritmos y todo lo que se soñó en ese momento. En este sentido, cuando evolucionan las tecnologías, el hardware, entonces se logra que haya mayor crecimiento de la tecnología, de la aplicación de los algoritmos, de la gestión de los datos que hace la Inteligencia Artificial. Hay tres momentos en la historia de la Inteligencia Artificial. Un primer momento, que es lo que se llamó la Inteligencia Artificial Estrecha, asociada a esos momentos iniciales de evolución. A partir del año 2000, empieza un segundo momento, que es un poco lo que se llama la Inteligencia Artificial General, que es donde estamos hoy. E incluso hay una tercera etapa prevista, que es lo que se llama la Superinteligencia, que es un poco ya el futuro soñado de lo que se puede lograr con Inteligencia Artificial. Así se define la etapa actual que estamos viviendo en este tema. Estamos en este momento en la Inteligencia Artificial General. General. Que es un momento donde hay un crecimiento en el uso de la Inteligencia Artificial en muchos sectores de la sociedad. Precisamente eso es un tema que me interesa, ¿no? Porque se habla de términos, por ejemplo, como Inteligencia Artificial Generativa y de cómo está interviniendo precisamente en la generación y revisión de diversos contenidos y en diversas plataformas, sea en textos, imágenes, sonidos. Pero, ¿cuáles son las áreas de más desarrollo de la Inteligencia Artificial? Y también, ¿qué oportunidades nuevas abre para las economías, para las sociedades y los ciudadanos a nivel global? Si pudiera centrarse también en nuestra región, sería muy interesante. A ver, la Inteligencia Artificial, como otra de las tecnologías, de las herramientas maravillosas que ha creado el hombre en su evolución, en primer lugar constituye una herramienta para ayudar al hombre en su desarrollo, en la toma de decisiones, en problemas que con las ciencias básicas no tienen solución por el gran volumen de datos o por la complejidad de los algoritmos. Con la Inteligencia Artificial sí pueden ser posibles. Una de las claves del crecimiento de la Inteligencia Artificial es que hay un grupo de problemas que no se pueden resolver con la ciencia y los algoritmos básicos y sí se pueden resolver entonces con la Inteligencia Artificial por la concepción de estas tecnologías que simulan el comportamiento inteligente de las personas, de los humanos, pero también de los sistemas naturales, como los comportamientos inteligentes de las hormigas, de las abejas. Realmente es una tecnología que ayuda mucho al desarrollo de las humanidades y en general existen estrategias internacionales para el desarrollo de Inteligencia Artificial. Prácticamente todas estas estrategias hablan de la necesidad del desarrollo de las ciencias básicas, de las ciencias aplicadas a la Inteligencia Artificial, pero hablan también de la aplicación en la sociedad, en la educación, en la salud, son de los sectores que han tenido un gran impacto y entre los más beneficiados también se encuentra el sector de las finanzas, el sector de las energías, el sector de la agricultura en general. Por tanto, son tecnologías que ayudan a tomar decisiones en un amplio espectro en prácticamente todos los sectores de la humanidad, del desarrollo social. Sí, por más cuestionamientos que pueda haber en torno a la Inteligencia Artificial, que de eso pudiéramos estar hablando un poco más adelante, porque los hay, hay polémica en cuanto al uso y a determinados elementos que rodean a la Inteligencia Artificial, pero es innegable el impacto positivo que ha tenido en la humanidad y sobre todo en los últimos tiempos que ha podido avanzar mucho más la Inteligencia Artificial. Indiscutiblemente, también como cualquier otra tecnología, la Inteligencia Artificial se desarrolla en un contexto donde hay una brecha de acceso entre países ricos y pobres, eso es una realidad, y de grupos sociales incluso dentro de esos países. Una brecha que también tiene que ver con el acceso al conocimiento. Y ahí uno de los cuestionamientos en torno a la Inteligencia Artificial. ¿Cómo un país como Cuba, por ejemplo, puede aprovechar las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial a su favor? ¿En qué áreas, digamos, se está trabajando ahora mismo en Cuba? ¿Y cómo se aborda la preparación de los profesionales para poder utilizar esta tecnología? No solo como receptores, sino también como generadores de productos y de servicios. Bueno, en el mundo, como usted bien señala, Inteligencia Artificial y como conversamos inicialmente, depende también de las tecnologías, de las tecnologías que realmente no están disponibles en todos los países, sobre todo los grandes centros de datos, la computación en la nube, son parte de las tecnologías necesarias para la evolución, el desarrollo de esta temática. Y es otra de las tendencias de desarrollo en el mundo, que por supuesto va de la mano de la Inteligencia Artificial. ¿Existe realmente que aquellos países que tienen mayor nivel de desarrollo tecnológico, tienen mayor acceso a estas tecnologías, por supuesto, pueden aplicar mejor y se logran mayores impactos con delineación artificial en menor tiempo? Sí. Pero esta es una tecnología que impacta en toda la sociedad. O sea, la encontramos en los teléfonos móviles, la encontramos en relojes, la encontramos en dispositivos que están al alcance de todos y, por supuesto, ayudan de alguna forma a que tenga acceso a toda la sociedad, a partir del acceso a los datos, a partir del acceso a la información. O sea, que aunque pareciera que no está, sí está presente la Inteligencia Artificial. Está presente y estará porque se seguirán desarrollando nuevas tecnologías que estén al alcance de la sociedad y que estén impactando en la sociedad. ¿Y qué pasa con Cuba, entonces? En el caso de Cuba, igual que el resto de los países del mundo, Cuba, por supuesto, es un país en vías de desarrollo, en medio, por supuesto, en una crisis económica en este momento, pero es un país que ha trabajado en los temas de Inteligencia Artificial desde, como explicamos, desde los primeros planes de estudio, el plan de estudio B de las carreras de los años 80. Y ha habido resultados significativos a lo largo de todo este tiempo. Hay mucha cooperación internacional con Europa, con otros países en los que Cuba participa y ha obtenido resultados destacados. Hay líneas temáticas, como por ejemplo la sumerización lingüística de datos, donde autores cubanos están entre los primeros cinco, entre los primeros diez del mundo. Y eso denota que sí ha habido un desarrollo de las investigaciones de la Inteligencia Artificial. Es cierto que hay un menor nivel de desarrollo en el desarrollo de tecnologías, sin embargo, eso está evolucionando. Podemos decir que el desarrollo fundamental en las universidades ha estado centrado en la producción de ciencia, de investigaciones, y hay un sector empresarial cubano que vincula el sector estatal, el sector incluso no estatal, que está incursionando, está realizando nuevas iniciativas en el desarrollo de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial. Por ejemplo, voy a citar algún ejemplo porque me resulta muy interesante eso que me está comentando. ¿Cómo de alguna manera está presente la Inteligencia Artificial en estos sectores de la economía en Cuba? Por ejemplo, existen, vamos a hablar de áreas y vamos a hablar luego de actores. En áreas, por ejemplo, como el deporte, en este minuto se desarrollan proyectos por el propio grupo Iades, por el parque tecnológico de Matanzas, que tienen que ver con la gestión de datos provenientes del deporte y la toma de decisiones a partir de esos datos. Muy bien. En áreas, por ejemplo, como la agricultura, existen trabajos interesantes asociados a la agricultura de precisión que está dirigiendo la empresa de Cuba Geomática. Y en este caso, son áreas en las que hay resultados que ya se están aplicando en este sentido. Existen trabajos de otras entidades asociadas a la introducción de gemelos digitales. Eso tiene que ver con la moderación de procesos biológicos, de equipos biológicos que se están aplicando en BioCuba Pharma. A nosotros nos gustaría hablar acá un poco del sistema empresarial cubano. Sí. Sin distinciones en si son estatales o no estatales, son del sector empresarial cubano. Por supuesto, hay entidades como los parques tecnológicos, el parque tecnológico de Matanzas, que está incursionando en este tema. Hay entidades como las empresas de interfaz en diferentes universidades que promueven proyectos de las universidades en estos temas. Y también hay entes que son MIPIM, entes más pequeños, entre los que se encuentran, por ejemplo, IADES. De hecho, tiene un emprendimiento asociado al Internet Digital para el Desarrollo Sostenible. DataLizos, la empresa AM que lo emplea para el marketing, usando ciencia de los datos. Y en general están concurriendo en la sociedad cubana esfuerzos, tanto de los actores establecidos, estatales, como estos nuevos emprendimientos, como parte de un único sistema empresarial, que se encuentra en muchos casos integrado en el desarrollo de estas tecnologías. Eso es precisamente lo interesante. La empresa CETIC, por ejemplo, tiene muchos trabajos de integración con entornos estatales y no estatales en función de este desarrollo. Aunque no son significativos o muy visibles los resultados que ha tenido Cuba en la práctica, en la aplicación de estas tecnologías, sí existen esfuerzos que se están desarrollando en combinación del sector estatal y del sector no estatal, ya en este sentido. Y AES. Le propongo precisamente, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un segundo momento, y quédese con nosotros. El Mundo 2020, que todavía nos queda muchísimo más por comentar sobre inteligencia artificial. En Colombia, en cualquiera de las esquinas de una ciudad colombiana. Que allí todo el mundo tiene que ser de figura perfecta. Luisa Campuzano ha sido condecorada. Y se van con los ingleses en los bocoyes de arroz. Que contamos con uno de los grandes deportistas. Ya en el título líquido. Programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Amigos, frente a la privacidad y la seguridad, también saltan las alarmas. Las dudas y resquemores provocan además temas vinculados con sesgo y equidad. Lograr la equidad y mitigar las brechas en ese sentido resulta un desafío clave para garantizar que la inteligencia artificial sea beneficiosa para todos los seres humanos. Según los científicos que las diseñan, aparecen también como una tarea inmediata resolver la necesidad de mejorar sus niveles de aprendizaje. Pero por otro lado, oponerse a la inteligencia artificial es algo así como repetir el error del ludismo inglés que protestó contra el nacimiento de las máquinas, llegando hasta destruirlas para evitar el triunfo de la revolución industrial. Seguimos conversando con el investigador y profesor Pedro Piñero aquí en Mundo 2020. Regresamos, profesor, a nuestro diálogo sobre inteligencia artificial. Usted ya ha escuchado de alguna manera el comentario que estaba haciendo anteriormente y nos vamos a adentrar un poco en la polémica, en los riesgos que de alguna manera, los riesgos reales que entraña esta tecnología, la inteligencia artificial, y de qué manera se pueden gestionar, especialmente para las economías dependientes y las más débiles. No, básicamente se habla mucho de los riesgos del internet artificial y se ha magnificado estos riesgos, desafortunadamente. Realmente el internet artificial, como otra de las tecnologías que ha desarrollado el ser humano en su evolución, tiene riesgos para su uso. El uso ético de la inteligencia artificial depende del uso que las entidades, las personas naturales o entidades le den a este elemento. Por ejemplo, se habla mucho de que la inteligencia artificial se apodera de los datos, se habla mucho de que el mal uso ético de la inteligencia artificial, pero realmente no es la inteligencia artificial la culpable de esto, son las entidades, las compañías, las corporaciones, y el uso que hacen de esa tecnología. Efectivamente. Vamos a seguir entonces en la línea del tema este de la polémica en torno a la inteligencia artificial, y me gustaría hablar un poco sobre aspectos éticos que rondan el tema. Se habla de seguridad, se habla de equidad también, se habla de otras cuestiones que tienen que ver específicamente con la ética. Se habla, por ejemplo, de espionaje, en términos como espionaje, en ciberataque, la guerra o la manipulación de información. ¿Cuánto de cierto hay en este aspecto y cómo está vinculada la inteligencia artificial a estos temas relacionados con la ética específicamente? Bueno, lo primero es que sí, puede haber un mal uso de las tecnologías de inteligencia artificial, puede producir un mal uso de los datos de personas y afectar la privacidad de las personas o la seguridad, o el tema de la propiedad intelectual. Estos son temas de debates éticos que ocurren en el mundo, o sea, son de los elementos fundamentales, y en ese sentido, todas las estrategias que se están construyendo en el mundo para el uso de la inteligencia artificial hablan del uso ético de la inteligencia artificial como uno de los ejes estratégicos por la importancia que esto tiene para todo el mundo. O sea, que hay principios y normas que de alguna manera regulan este tema. Sí, están las estrategias. Las estrategias un poco hablan de qué se debe hacer para desarrollar las tecnologías. Hablan de desarrollo de ciencias básicas, de ciencias aplicadas, hablan del uso ético, hablan de los sectores donde se puede aplicar y se promueven determinados sectores. Y también, como mismo hay estrategias de desarrollo, también se han ido creando regulaciones para su uso. En este sentido, datos del 2023, alrededor de 127 países han iniciado proyectos de ley que regulan el uso de la inteligencia artificial. Entre las áreas de la inteligencia artificial que más nivel de atención ha tenido en este sentido es la inteligencia artificial generativa, que es precisamente la que nos referíamos antes, que tiene que ver con la creación de nuevo conocimiento, de nuevo contenido, que podría entonces promover el uso de noticias falsas, el mal uso de la inteligencia artificial en mayor medida. Ahora que me está comentando el tema de los países, ¿qué países están más adelantados tal vez en el tema de la inteligencia artificial? Bueno, por supuesto, los países que más nivel de desarrollo tecnológico tienen son los países que tienen mayor nivel de desarrollo de inteligencia artificial. En el sentido general hay una fuerte inversión de China, de Estados Unidos, de Rusia, de la Unión Europea en el desarrollo de inteligencia artificial. No obstante, muchos países, no todos del primer mundo, pero también están con una fuerte inversión en inteligencia artificial en la región, nuestra región. Por ejemplo, Brasil, México, Chile, son de los países que más han incursionado en la inversión en estas temáticas y, por supuesto, también han logrado un desarrollo en este sentido. Ahora, el tema principal del Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, ha sido justamente la inteligencia artificial. Allí se debatió del impacto ambiental, de innovación, de seguridad. Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, se refirió allí a la necesidad de dar respuestas globales a retos mundiales, como el cambio climático o la inteligencia artificial. En su opinión, ¿cómo la cooperación puede contribuir a fomentar una participación más inclusiva en el diseño y uso de la inteligencia artificial? ¿Y qué iniciativas y alianzas que usted conozca, por supuesto, se impulsan desde nuestra región para promover una inteligencia artificial ética, humanista y multilateral? Básicamente, el tema del cambio climático no afecta a todos los países. O sea, compartimos los mares, los mares prácticamente son una frontera entre muchos de los países, por tanto, cualquier afectación que tengan las aguas, el mar, los océanos, afecta a muchos países. El clima, el aire, afecta a muchos países y, por supuesto, la naturaleza no tiene fronteras en este sentido. La inteligencia artificial, de hecho, es una de las tecnologías que se puede aplicar convenientemente para ayudar a resolver el problema del cambio climático. Por ejemplo, el cambio climático implica el clima, los océanos, las inundaciones y todo eso lleva muchos datos. El cambio climático, de hecho, es una de las áreas que implica mayor nivel de datos, datos asociados a los océanos, las inundaciones, datos asociados al clima y eso implica que ese gran volumen de datos no pueda ser tratado con técnicas tradicionales de la computación o de la... Habría que acudir a la inteligencia artificial. Precisamente, en escenarios como estos es donde es aplicable la inteligencia artificial con mayor éxito. En el análisis de esos datos, en la predicción de una posible inundación, en la predicción de los cambios energéticos, del aumento del calor, en la predicción que puede influir en la agricultura o en la salud de las personas. En todos esos escenarios realmente es donde la inteligencia artificial logra su mayor nivel de aplicabilidad. ¿Y qué conclusiones usted compartiría, Pedro, con nosotros sobre este tema? Sobre este tema novedoso en el que todavía quedan muchísimas cosas por abordar. Bueno, como conclusiones, está que la inteligencia artificial existe mucho a veces personas que hacen rechazo, que se asustan, pero la inteligencia artificial es una tecnología que se va a continuar, está presente en nuestra sociedad. Si la rechazamos, si la ignoramos, otros lo harán en nuestro lugar y además seremos afectados por esa tecnología en la sociedad. Por tanto, debemos adoptarla, debemos desarrollarla de forma soberana, debemos desarrollarla en general y, por supuesto, en nuestro enfoque aportamos por una inteligencia artificial justa, explicable, confiable y que, por supuesto, centrada en la privacidad y en el desarrollo de la sociedad. De la cual nos podamos beneficiar. Realmente, bueno, en el diálogo creo que ha quedado muy claro, hay muchísimos beneficios en torno a la inteligencia artificial, muchísimas áreas de nuestra vida que se pueden ver, o sea, que pueden ser impactadas de una forma muy positiva por el uso de la inteligencia artificial. Nos queda muchísimo por aprender sobre el tema y muchísimo por conversar también, pero le agradezco, por supuesto, su presencia en Mundo 2020 para adentrarnos por primera vez en este programa en el tema de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Esperamos, por supuesto, contar con su presencia si queremos seguir hablando de inteligencia artificial. A medida que avanza la tecnología, resulta imprescindible abordar estos problemas y encontrar soluciones para aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial de manera ética y responsable. Sin duda, retos a enfrentar en el presente que, de ser sorteados, harán aumentar los aplausos en torno a ellas. Síganos en nuestras redes sociales. Esperamos su comentario. Nos vemos aquí, en una próxima emisión de Mundo 2020 por Cubavisión Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!